Confíale tu auto a Eminent CarAudio, los profesionales en instalación de equipos de sonidos y accesorios para autos. Visítanos, estamos ubicados detrás del McDonald's Transsícnica. Para trabajos en las alturas, RAL Panamá te ofrece un servicio seguro en el alquiler de equipos de elevación. RAL Panamá presenta... Ok, bueno, muchas gracias Pacho por la entrevista. Realmente hemos ido de a poquito, ayer mejoramos una décima, actualmente estamos en 11-1. Esperamos hoy con las condiciones de la pista, el clima, que nos dé la oportunidad de sacar el mejor rendimiento al carrito. RAL Panamá. 4 cilindros Whether it is just a country or something that is the same As we have been observing all year after year after year I have been watching all year after year after year after that I was really looking forward to the life and the sport And the sport has become one of the most popular places Well, as we've been seeing all year after year after year vamos de a pasito, vamos poco a poco haciendo los ajustes necesarios, sacándole el mejor provecho al carrito en cuanto a potencia, aerodinámica, peso y todo lo demás. Estamos buscando a esa ácida, pero sé, sé y soy realista que nos falta todavía caminos por recorrer. No digo con esto que nos vamos a quedar aquí, seguiremos trabajando para ver hasta dónde podemos sacar el máximo provecho a nuestro motor. 12, 1, 19, 47, nuevo récord. No, 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 no.